Hola amigos, aquí os presento el curso de Tarot, ese curso que me habíais pedido y que, bueno, ya lo tenemos aquí en marcha. En este curso lo que vamos a aprender es información sobre los arcanos, aunque os tengo que decir que el nombre de Tarot sensitivo lo puse porque es un sistema que está más enfocado a que vosotros sintáis el tarot que a que lo leáis, aunque evidentemente lo vais a leer. Es un curso en el que la información que se da de los arcanos es poca porque uno de los problemas que hay cuando aprendemos Tarot es el problema de que se da demasiada información con lo cual nos liamos mucho a la hora de interpretarlo. Entonces lo que a mí me interesa es que aprendáis a sentir el tarot, a que vuestras guías os pasen la información, a que vuestros guías sean los que realmente estén hablando por vuestra boca. Aprenderemos tiradas, aprenderemos rituales para hacer que ese tarot se una con nuestra energía, o sea que el tarot y nosotros seamos una energía. Para ello utilizaremos unos rituales que debemos hacer con el tarot y que nos va a facilitar esa conexión con los guías y con los maestros para facilitar el uso del tarot. Entonces bueno, debo deciros que con este sistema, lo digo contenta, lo digo feliz, con este sistema hay muchos tarotistas hoy en día que están trabajando, ganándose en la vida, buenos tarotistas. Además, también hay una pequeña parte que hablaremos en este curso de lo que tiene que ver la honestidad en el tarot, porque es importante esa honestidad. Así que bueno, si os apetece, si os apetece tener esta herramienta, esta gran herramienta de sabiduría en vuestras manos, pues bueno, aquí me tenéis y ya conseguiréis. Vamos a trabajar con el tarot Rider White, ¿vale? Porque es un tarot que sus láminas ya nos están diciendo lo que es, no tenemos que estar memorizando tanto como en otras láminas. O sea, es el Rider White o el Rider White Universal, cualquiera de las dos os van a servir. Es fácil de encontrar, lo podéis encontrar por internet, en cualquier tienda esotérica o librería podéis encontrar este tarot. Bien, pues bueno, aquí os espero y bueno, espero que tengamos contacto pronto y que seáis muy buenos orientadores humanos, porque yo no quiero tarotistas, quiero orientadores humanos, seres que ayuden a otras personas, seres que ayuden a otros seres a caminar y a ser guiados por ese magnífico y maravilloso sistema que es el tarot. Gracias a todos. Gracias.